Estamos aquí en el puente de la 127 con Boyacá con el director del IDU Orlando Molano y le tenemos excelentes noticias a la gente de Suba y de todo el noroccidente de Bogotá. Esta obra de valorización del año 2021, que tenía muchísimos atrasos, se va a entregar en diciembre. Los ciudadanos van a poder utilizar esta conexión que conecta la 127 con Suba Tabor por allá en diciembre. ¿Cómo ha sido esta labor titánica, director? Bueno, un poco para aclararles, lo que vamos a hacer es habilitar los puentes, vamos a continuar en obra. Es una obra, por supuesto, que también viene con unos retrasos, unas reprogramaciones. Lo que ha pedido el alcalde es que entreguemos el pulpo, que entreguemos el puente, el puente recto y el puente curvo. Ya fundimos 2.000 metros cuadrados de placa, hoy estamos fundiendo 800 metros cuadrados, casi 700 metros cúbicos, 1.500 toneladas de hierro acá desde las 3 y media de la mañana, concejal, como dijimos. No fuimos de puente, pero el de las 127, trabajando día y noche por mejorar la calidad de vida de los bogotanos y la movilidad de todos ustedes, cumpliéndoles, concejal. Estamos poniendo la casa en orden, entonces lo que los ciudadanos tienen que saber es que en diciembre, aquí en este puente, ya van a estar pasando los carros. Así es. Listo, poniendo la casa en orden.